¿Qué es la marca de los dibujitos? Hay artículos para el hogar a partir de material reutilizable, donde mediante nuestras ilustraciones sensibilizamos hacia la ecología y hacia el medio ambiente. Elaboramos collares con latas y piezas en oro golfing, tenemos bolsos con discos, elaboramos también aretes con tapas de gaseosa, billeteras con papel, tenemos portavasos a partir de disquet. Tarjeteros con casete, tenemos una infinidad de productos que ayudan a recuperar el medio ambiente y a sensibilizar hacia la ecología y el consumo responsable. Nuestros productos los pueden encontrar en las tiendas de mis manos, en Molinos, en San Diego, en el sector de Suramericana, estamos también en Asoarza, en la Asociación de Artesanos de Sabaneta. Ya somos una empresa con marca registrada, legalmente constituidas, tenemos derechos de autor y somos ganadoras del concurso Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín por Innovación en el año 2011.